Mi nombre es Paula Correjo Fernández, soy ingeniero técnico en diseño industrial, soy CEO en Maisa y esta es mi historia. Mi primera toma de contacto en el sector digital fue en 2010, cuando empecé a trabajar en empresas que trabajaban con plotter de impresión y vinilos de corte. Poco a poco me fui enamorando de ese mundo hasta que me di cuenta de que quería que mi carrera profesional girase en torno a eso porque era lo que me hacía sentir feliz. Entonces decidí emprender y adquirí un pequeño PNC 1200 de Rona. Como era un plotter de corte, mi trabajo como creativa se desarrolló en torno al corte. Poco a poco fui ganando cartera de clientes y aumentando el volumen de trabajo, lo cual me permitió hacerme con un GX24 que posteriormente sustituí por un GS24. Con el tiempo seguí aumentando la cartera de clientes y pude hacerme con una SP300i, con lo cual también pude desarrollar nuevas técnicas de trabajo y experimentar con los materiales que es lo que a mí me hace feliz. En 2016 decidí viajar a FESPA Amsterdam para conocer las novedades del sector y las novedades que presentaba Roland. A priori era un viaje de trabajo pero se convirtió en un viaje muy importante a nivel personal porque fue donde conocí a Leandro, que es el amor de mi vida y el padre de mi futuro hijo. Al conocerlo el sentimiento fue tan potente que decidí trasladar mi empresa Maisa desde Canarias a Galicia para emprender de nuevo junto a él. Y ahora estamos esperando que llegue lo mejor. Gracias por ver el video.